¡Carta para la bruja Jogata! ¡Oh, gracias, amable señor! Es por cobrar, mi lady. ¿Por cobrar? Pues aquí tienes. Espero verlo muy pronto. ¡Qué bien! Es una invitación para competir en el evento de belleza del oscurantismo. ¡Ay, las otras brujas no me podrán ganar! Pero cielos, mi piel está tan reseca. Es uno de los inconvenientes de charlar con el dragón. ¡Oh, está más reseca que nunca! Espero que el libro de belleza de la abuela Jogata tenga una solución. Veamos, uñas de pies risadas, dientes morados. Aquí está, aceite de pitufo, suavizador de piel reseca. Toma un pitufo, fróteselo en la cara. Cuando se le quite lo azul, es hora de usar un pitufo nuevo. Por lo visto, tendré que hacer un pequeño vuelo al bosque de los pitufos. Hay miles de pitufitos en el bosque muriéndose por ser parte de mi piel. Adiós, Luis. Lo siento, perezoso. No te preocupes. A mí nada me quita el sueño. Adiós, la primavera. Ah, filósofo, es la mañana de primavera más hermosa que había visto. Es verdad, papá pitufo. La madre naturaleza debería ganarse un premio. Vaya, filósofo, es una magnífica idea. ¿Por qué no? La madre naturaleza se merece un premio. Bien, pitufitos, iré a visitar a la madre naturaleza. Le entregaré estas cien flores como prueba de agradecimiento por este glorioso día. ¡Adiós, papá pitufo! ¡Adiós, papá pitufo! ¡Adiós, papá pitufo! ¡Adiós, papá pitufo! Fue una brillante idea la que tuve. Y como le estaba diciendo a papá pitufo, cuando alguien piensa en algo sobresaliente como yo lo he hecho en tantas ocasiones, ese alguien merece un buen premio. ¿Quieres un premio? Pues yo te tengo una sorpresita. Muchas gracias, bromita. La verdad no era en eso en lo que estaba pensando. Así es, tontín. Mientras más lo pienso, más me convenzo de que papá pitufo tiene que darle un premio al pitufo que haya hecho la contribución más importante al mundo de los pitufos. Pero, papá pitufo no es así. Pues entonces yo entregaré el premio y lo llamaré el premio pitufo de oro. ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Déjate! ¡Escuchen, por favor! La gran competencia anual por el gran pitufo de oro quedará abierta desde hoy. ¿Qué es un premio de oro de los pitufos, pues? No lo sé, pero tiene que ser mío. El gran premio del pitufo de oro es el honor más maravilloso que pueda desear un pitufo. Se lo ganará el pitufo que en este año haya hecho la mejor contribución al mundo de los pitufos. Ah, presentaré mis delicias, pues. Yo presentaré mi música. Y yo presentaré mi bello rostro. Pueden presentar sus contribuciones mañana en la noche y todos votaremos para seleccionar al ganador. Tengo que preparar mi obra maestra. ¡La obra maestra! Sin duda es de la amenaza dura del maravilloso premio del pitufo de oro. ¡Ay, yo voy a ponerlo! ¡Escuchen! 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 De pitufo filósofo. Y ahora practicaré mi discurso de aceptación. Queridos perdedores, para alargar la historia un poco más, quiero comenzar relatándoles la historia más fascinante de todos los tiempos. Mi historia. Más a prisa, bestia, no tengo todo el año. Mi piel se hará como un hija menos que pueda tener en mis manos a un pitufo de inmediato. Yo estoy seguro de que esta nueva piscadora de fresas será la ganadora del premio pitufo de oro. ¡Ay, genio, genio, genio! ¡Estás completamente equivocado! ¿Pero por qué? Porque esta máquina es común y corriente. Para ganar en la competencia tienes que tener deslumbre fascinador. En otras palabras, tienes que tener, tienes que tener, artimaña. ¡Ay! ¡Para mí me gusta cómo está! Tienes que creerme, si deseas ganar, tienes que ponerle, artimaña. ¿Una artimaña? ¿Qué es una artimaña? Artimaña, mi querido amigo, es ese toque extra especial que hace que una contribución sobresalte ante todas las demás. Eso es, artimaña. Bien, todo comenzó cuando yo era un pequeño pitufito y papá pitufo me dijo, ¡Filosofo, cómo adquiriste tanto talento! Y yo le respondí, ¡Ay, de veras, papá pitufo! Así fue como nací y entonces él dijo, ¡Dam, dam, taran, dam, dam, dam! ¡Ay, estas flores tendrán una buena oportunidad de ganar el premio! ¡Ay, pitufina, tienes que estar bromeando! ¡Esas flores son aburridas, mediocres, lo de siempre! Si quieres ganar, tienes que presentar flores gigantescas o pintarlas de colores espectaculares. ¡Ay, pero a mí me gustan como son! Puedes creerme, pitufina, si quieres ganar, tienes que tener artimaña. ¿Artimaña? Artimaña, sí. ¡Oh, oh! Tengo que tener artimaña. Tener artimaña. Artimaña. Ah, tengo que tener artimaña. Pero de nada se dirá. De nada se dirá. ¡Oh, no! ¡Esto de nada se dirá! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Quiero ganar el premio de oro de los pitufos, pero así ya no es invertido. Despreocúpate, pitufina. Afortunadamente no tendrás ninguna oportunidad de ganar. Realmente nadie ganará. El ganador, obviamente, seré yo por mi contribución. Citas de pitufo filósofo. ¡Acéptenlo, pitufos! Este libro lo tiene todo. Drama, humor, compasión. Claro. Están así porque obviamente yo voy a ganar. Voy a exhibir el premio pitufo de oro como un recordatorio constante de mi negra de grandiosidad. Cielos, todavía no he decidido cuál será el premio pitufo de oro de los pitufos. Tiene que ser algo que todo pitufo quiera tener. ¿Qué tal? Una copia autografiada de las citas de pitufo filósofo. Pero yo ya tengo miles de esos. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué les voy a presentar? No sé. ¿Qué será bueno un premio pitufo? Daría mis lentes por un premio para los pitufos. Tal vez la querida viejo gata pueda darte una mano. Una mano que pueda llegar hasta el día de los pitufos. Este premio tiene que ser algo así que pueda consolarme en las altas y en las bajas de la vida. Algo que mi vejez pueda contemplar y pueda también. Algo así como... Ay, ¿esta cosa de dónde saldría? Bueno, ¿qué importa? Es el perfecto pitufo de oro para los pitufos. La, 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 la. Ay, estoy tan emocionado porque mañana en la noche me declararán ganador. Y entonces serás mío. Solo mío. Los pitufos serán míos, todos míos también. Te esconderé en un lugar seguro para que todos los pitufos queden completamente sorprendidos. Vaya, sé que se van a sorprender tan sorprendidos que se les van a caer los pieles y tan tan unidas. Odio tener que vestirme. Quisiera saber quién va a ser el primero a notar que soy el pitufo mejor vestido. Buenas noches, ruñón. Quisiera saber quién va a ser el segundo. Disculpa. Si queremos llegar a tiempo al festival de premio de oro de los pitufos, ya tenemos que correr. ¿Para qué correr cuando podemos caminar? ¿Para qué caminar cuando podemos sentarnos? ¿Para qué sentarnos cuando nos podemos acostar? ¿Para qué acostarnos y no vamos a dormir? ¡Cantelones! ¡Ay, sí, Martín! Esta artimaña ya ha hecho perder mi invento. Mis flores. Y mi sombrero. Y mi hoja maestra, pero vale la pena si gana mi artimaña. Mi artimaña. Mi artimaña. Mi artimaña. ¡Me ha ganado el premio Pitufo de Oro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, silencio, por favor! ¡Silencio! ¡Ay, estoy ansiosa por ver el premio Pitufo de Oro! Y yo estoy ansioso por ver quién gana. ¡Atención todo el mundo! ¡Atención! ¡La atención piso para mi niña! ¡Eso quiero! ¡Que me pongas atención para que me entregues el premio del Pitufo de Oro! ¡Sí! ¡Así me gusta, armonía! ¡Así me gusta, armonía! ¡Silencio! Como les iba diciendo, el momento de votar ha llegado. Desde esta caja está el premio que todos hemos luchado por ganar. ¡El premio Pitufo de Oro! ¡Ay! Caracoles, estoy ansiosa por ver lo que es. Yo también estoy ansiosa por ver lo que es. Muy bien, Pitufo. Vean bien a todos los concursantes y voten por el Pitufo de su elección. ¡Armonía! Y ahora ha llegado el momento para anotar su voto. ¡Que gane el mejor Pitufo! Y por supuesto que ese Pitufo sea yo. ¡Yo! 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 ¡Ay! 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 Muy bien, Pitufos míos, todos los votos se han ido. Los contaré la privacidad de mi hogar para que pueda prepararme para darles mi discurso de aceptación. Si no, ¿cómo? ¡Oh! Bueno, estaba pensando por otra parte, sería menos doloroso si los contamos aquí. ¡Ay! Un voto para Pitufo Filósofo. ¡Ese soy yo! ¡Ay! Quiero agradecerles a todos los pequeños e insignificantes Pitufitos que hicieron que esto fuera posible. ¡Sigue contando los votos, filósofo! Pero, ¿para qué proseguir cuando es obvio que fui elegido por completa unanimidad? ¡Cuenta los votos, filósofo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ay! Un voto para... ...Pitufo Pintor. ¡Sí! ¡Eh! ¡Merci! 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 ¡Estoy emocionadísimo! Y un voto para... ...Pitufo Pintor. ...Pitufo Goloso. ¡Sí! Un voto para... ...Pitufo Goloso. ¡Sí! ¡Brujas y brujos! ¡Ogros y hechizos! ¡Bienvenidos al evento de belleza! Mis oscurantismo número 900. Presentando para ustedes a la Brujilda más hechicera. Quiero decir, más encantadora de toda la Tierra. ¡Bravo! Veo que Jogata llega tarde de nuevo, como es su costumbre. Espero que no aparezca. Siempre arruina la función. Cada año comienza con su papurri de canciones fuera de moda... ...o hace la imitación ridícula de cerdos. No me agrada ser quien les dé una noticia triste, no. Pero parece que cada quien votó por sí mismo. Y me refiero a cada uno de ustedes. ¿Tenemos 98 votos individuales? Odio los individuales. Cada pitufo votó por sí mismo. Por mi parte, solo digo que es absurdo. ¡Oh! Existen 99 pitufos y solo hay 98 votos. Esto no tiene sentido. ¡Chis, pitufos! Me parece que es por mi culpa. ¿Qué? Es que... es que no podía decir. ¿Y por qué no lo dijiste? ¡Sí! ¿Quieres de mi pastel? ¿Píntate un retrato? ¿Quieres una copia de mi libro? Y autografiado además, ¿sí? Sí, compañero. Eres casi tan hermoso como yo. Ven, Naka. Si tienes un poco de sentido común con ti, ¿estás seguro de que lo tienes? Votarás por mi máquina para piscar fresas. No, 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 no. Ven acá y vota por mi pastel. Mira qué bonito. Ah, sí. Claro que sí. ¡Ay! ¡Ese pastel es una broma! Vota por Mertimaña y te regalo esta sorpresota. Me la regalas. Muchas gracias. ¡Claro que te la regalo, sí! ¡Sí. Ay, accused!! ¡Claro! Toma, por maldonoso. Exactamente! ¡No! ¿Vagras a votar por mi tarde? ¿Vagras...? ¿Vagras a votar por sí? No, no, nunca. Él va a votar por mí. No! ¡Hámosle por mí! ¡Donnie! ¡T uninter imp examen! ¡Vaya! 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 Lo siento, pero no puedo escoger a uno solo de mis amigos que son ustedes. Entonces seguiremos empatando. Odio los empatados. Perdonen. En caso de empate, el maestro de ceremonias será quien dé el voto final. Y ya que el maestro de ceremonias soy yo, pues voto por mí. Por lo tanto, yo pitufo filósofo. Soy el ganador. ¡Aaah! Te agradezco muchísimo por ti. Y ahora, con esa gran humildad que siempre me ha caracterizado, me otorgaré a mí mismo el pitufo de oro. Quiero ser la primera en felicitarte. ¡Córrame, papá! Apájate de mi cabeza, buitre bobo. ¿Quién crees que soy? ¿Un nido de pájaros? ¡Aaah! ¡Venga, contiaco! ¡Hasta, amiguitos míos! Quiero flotarlos contra mi piel durante el reto de sus días. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Siempre es un placer regresar a la paz y tranquilidad de nuestra aldea! ¡Eh, zampomba! ¡Ay, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve! ¡Con esto tendré suficiente para toda mi vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A casa, Jaime! ¡Deprisa, siga a esa bruja plumífero! ¡Ya no volveré a tener la piel reseca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Oh, cielos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se está haciendo tarde! ¡Tengo que apurarme! ¡Más vale que comience con el más apuesto de todas! ¡Y creo que se refiere a mí! ¡Jua! ¡Adiós, amigos míos! ¡Odio las despedidas! ¡Veamos! ¡Seis flotadas en cada mejilla! ¡Siete en la nariz! ¡Cinco en los codos! ¡Y dos como repito! ¡Ay, Rafa! ¡Es que no te estoy flotando bien! Pues, ¿puedes decir que así? ¡Lo siento! ¡Ay, qué bien se siente muy pronto! ¡Mi piedra seca quedará como nueva! ¿Cuál piel? No, no y no. ¿Y ahora qué pasa? No me va a decir que está usando esa vieja fórmula todavía. Quedó fuera de moda hace siglos. ¿Y veras? Créame, cuando se habla de tratamientos de belleza, lo sé todo. Soy un experto entre los expertos. ¿En serio? ¿Y qué me sugieres? Lodo. ¿Lodo? Un baño de lodo. Pero ya me bañé este año. Créame, sé perfectamente lo que estoy diciendo. Si lo que quieres es una piel tersa y suave, no hay nada mejor que un baño mágico de lodo. Mucho mejor que el aceite de pitufo. Siempre me ha agradado mucho el lodo. ¡Jogata! Vanidoso está absolutamente en lo cierto. No hay nada que le pueda ganar a un baño mágico de lodo para la piel reseca. Estoy así por tu culpa. Ya casi terminamos. ¡Jogata! ¡Perfecta! Más vale que valga la pena. Mmm, la la. Mano, así le jogata, le damos nuestra palabra que cuando hayamos terminado con usted ya no será solo otro rostro lindo del montón. ¡No! ¡Vaya falta mucho, papá pitufo! No, no, no. Falta mucho. ¡Mierda la careta, pues! ¿De veras no falta mucho, papá pitufo? No, no, ya no falta mucho. ¿Todavía falta mucho, papá pitufo? Ah, sí, 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 falta mucho. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es verdad! Ya, saquenme de aquí. Tengo comezón en la nariz. No lo dudo. Si no da comezón es que no va a dar resultado. Créame, se verá usted maravillosa. Por favor, saquenme de aquí. Prefiero quedarme con mi piel de seca. Déjenme salir y jamás volverán a escuchar mi garraspeo y su aldea, se los prometo. Queremos asegurarnos de que cumplirá su promesa. Lo he logrado, Azrael. Lo he logrado, lo he logrado. Durante años he trabajado para perfeccionar mi fango instantáneo de miseria. Y por fin he terminado. Nunca me he sentido tan feliz en toda mi vida. Nada podrá estropear este momento, Azrael. ¡Ahora el toque final y ¡voilá! ¡Pago instantáneo de miseria! Como te decía, papá Pitufo, todos competimos por el premio Pitufo de Oro. ¿El premio Pitufo de Oro? ¿Quieren decirme qué es eso? Votábamos para elegir al Pitufo que sea la contribución más maravillosa para el mundo de los Pitufos. Y aún tengo que recuperarme de la agonía de la derrota. Esto es lo más descabellado que he escuchado en mi vida. Todas sus contribuciones son de igual importancia. No se pueden comparar. ¿Quién fue el que dio este ridículo premio? ¿Quieren decírmelo? ¡Muy buen videojuego! Bueno, naturalmente, papá Pitufo. Sentí que los Pitufos estaban pidiendo a gritos una forma de honrarme. Y naturalmente pensé que esta sería la mejor manera. Como siempre he dicho, hay que tener una artimaña. ¿Verdad, papá Pitufo? Creo que desafortunadamente esta vez no tuve la correcta.